Manuela, yo no tengo absolutamente nada que esconder. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué me dices de esta foto, de esta psicópata en uno de tus libros? Yo voy. Pero no sola. Me da miedo. ¿Alguien me quiere acompañar? Yo, claro, claro. Yo la acompaño. Si usted gastó algún dinero o hizo uso de alguno de esos bienes, tendrá que reportar. Y lo del secuestre podemos negociarlo después. Más bien vamos a celebrar el golazo que les hicimos. ¿Qué tal la cara de Leticia cuando hablé de la herencia completa? Esto hay que celebrarlo almorzando en bosques. Verano en Venecia. Solo por el canal RCN Novelas.